¡Ey! ¿Qué pasa familia? Nosotros somos Radio La Tiraera, bienvenidos a otro día más, otra reacción más. Estamos en directo en Twitch reaccionando a Run, os lo perdéis, así que si queréis ver las reacciones del tiempo antes que nadie, ser las primeras 120-130 personas en verlo, tenéis que seguirnos en Twitch, muy importante, ¿vale? Es que ya estoy al cuento, hasta los cojones se tienen que repetirlo, tío. Y vamos a reaccionar al Run 84, ya hemos reaccionado al 83, no estaba el Panaeddy, ya le hemos hecho un poco el resumen, es básicamente parque acuático, cosas locuras. Team Fresh. Sí, somos Team Fresh siempre. ¿Cuál era el otro Team? No sé cómo se llamaban, antes se querían poner Team ¿qué? Zapo. Sí, antes se querían poner Team Zapo y después lo cambiaron. Y el tiempo que dijimos Pac Zapo, ¿sabes? Sí, encima Team Fresh mola más, tío, son pocos, hay que darles todo el apoyo. Yo voy con los abuelos ahora. Sí, vamos a ver qué tal todo. Team Moscatel, vale. Es verdad. Team Fresh. Team Moscatel. ¿Vas con el Moscatel? Solo por llevar la contraria. Creo perderemos, pero solo por llevar la contraria. Encima que los árbitros ayudaron el Team Moscatel, nos acordamos bien. En esto le robaron que flipas a Team Fresh. ¿Todo bien, no, chat? ¿Se escucha bien? Team Fresh, nosotros siempre. Mira, aquí te están haciendo un poco el recomendamiento. ¡Hermes! 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 ¿Pero cuál es el concurso aquí? Ahora te explico bien. ¡Ah, vale! ¡Hermes! ¡Hermes! ¿El equipo que gane de 3 a 4 veces? ¡Hermes! 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 El primero que caiga en el agua pierde, vale, vale, vale. Claro, porque es lo que han dicho del que más se mantenga en el aire. Está muy complicado, tío. Yo lo que no entiendo aquí es cómo controlas eso. El que pesa más pierde. Tiene desventaja. No, pero el peso es más rápido el caer. Pero también tiene más fuerza el caer por el tomar. Sí, pero es más fácil que el flaco se eleve más que el gordo. El gordo es más fácil. El aire no puede empujar tanto peso como los flacos. También, pero saben. Yo diría que los flacos tienen ventaja. Aquí hay más o menos un pejatorio. Sí, sí, sí. Así casi. Llega a ser yo contra el Jimmy, pues bueno. Sí, pero aquí no se han tirado ni a la vez, o sea. ¿Ves? Qué guapo, en verdad. Llega el casco y todo, eh. Dice que Aremkayo primero, pero que se tiró antes. No. Sí, sí. A ver, calcularán cada uno. Ah, vale, vale. Vale. Bien, bien, Arem. Yo creo que lo mejor aquí es ponerte piernas juntas, así. Sí, sí, sí. Y a ver si vuelvas. Ya está. Y cuando estás en aire, hacer algo así, ya. Mover un poco las patas para mantenerte un ratito más. Deni, gracias por la suscripción. Te queremos. Cinco meses. Cinco meses ya. Mucho amor. Aquí discutiendo estrategia. Vamos, Tim Pech. Jimmy es rival ahora. ¡Vamos! 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 Pero si es divertido. ¿Por qué no quieren subir dos veces? Yo estaba todo el día. Sí, sí. Le tiene miedo al éxito, tío. ¡Vamos! ¡Gana el otro! Sí, yo también creo. No, que mal ha sido. Jim gana. ¡Sí, sí! Yo también. ¡No! ¡Qué mal ha sido! Jim gana, Jim gana, Jim gana. ¡Bien! Pones 2 a 0, ¿eh? Es que creo que se ha sujetado demasiado con fuerza. Debería haberse relajado. Tiene que estar seguido. Sí, tío. Es que por el pana, tío. Como gane jimming eso es un robo, ¿eh? Nos quejamos. El árbitro está con el otro equipo. Vamos. ¡Vamos! 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 No sé quién ha ganado Falta poco para llegar a los dos caras, aún faltarán unos 5 creo ¿Cómo que no funcionará? Ah, vale, vale No, está claro, está claro, no me jodas ¿Cómo que un poco? ¿Se lo ha dado a Jimmy? Sí, puto robo Yo creo que en la repetición creo que ha sido... Nada, maldito robo, es un robo Son unos ladrones No, 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 paso, es un puto robo, tío Parece el gobierno de Venezuela Quien toca el agua primero pierde Claro que sí, pero si el otro está volando mucho más Yo creo que no ha sido Es un poco raro esto, ¿eh? Un robo, un robo Un robo, no No, pasa a ver como robo anotra vez Esta vez sí que ha ganado algo Sí, creo que sí Pero debería caerse el mismo tiempo y todo ¿Qué calcula? ¿El tiempo de cada uno? ¿O quién está más tiempo en el aire y ya? El que está más tiempo en el aire O sea, el que cae después Básicamente ¿O calculan los segundos de cada uno? No, en plan Supongo que cogerán el momento en el que salen del tobogán Supongo Y por eso, ¿sabes? Porque no se tiran a la vez Ya, ya, por eso Si no es muy fácil Tú tienes que dar un minuto esperando a que el otro se tire Y hasta ha tocado el agua antes, jaja Ya, ¿se ha visto? ¿Ajá? ¿Se ha visto algo? ¡No, no, no! Pero yo creía que, en plan Obviamente creía eso Pero por lo que yo he visto Jin estuvo más tiempo en el aire Pero bueno, vale Robo O sea, pierde el primero que toca el agua No, eso Sí, 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 que sí Pierde el primero en tocar el agua Entonces tú te tiras después y ya No, pero me refiero Pierde el primero en tocar el agua Contando que cuentas desde que los dos Van desde que salen Sí, obviamente Pero igualmente yo vi más tiempo en el aire Yo creo que ganaron a los Jimny La verdad Ay Qué suerte tienen No, 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 no Es un robo Indignado Regalárselo todo a los jóvenes, claro Pero claro, de cuándo se tiran no importa Porque al final cogen el momento exacto No, no lo digo Para que la de Finchoren Ya, tomo Eso de los robos es impresionante, tío Me parece yo con el ángel, tío Le he robado los vuelos Creo que ha ganado... Creo que ha ganado Areme Sí, ¿no? Yo creo que sí Vaya piernacas tiene Areme No se salta el leg day, eh Gente muy importante Si hacéis gimnasio no saltéis el leg day Es el más duro, pero hacedlo Que después aparezcáis unos putos palitos Seis como yo El pie de Jin Ah, sigo por el pie Robo Ah, Areme era el otro Las piernacas eran de Junkov Las piernacas eran de Junkov, ¿vale? Ha perdido por las piernas Yo le haría un RKO a algunos del staff Me cabreo y toma Ya vale, chulo Es que muchos, si te fijas, estiran mucho los pies y no te pierden Porque toca el primero el pie a la huella No era Junkov, era Uwe Uy, cuidado con el mando, Kame Kame, deja de molestar Así que era Junkov V va ahora V no, V V Si No se dice V Se dice Wii Y después soy lo típico que decís Samsung Ah, ¿qué pasó? Starbucks Ya, ya, ¿qué pasó? O Apple Que nadie diga Apple Te sorprendería Los típicos que dicen de Zara, ¿sabes? O Orange O Youtube Si, tío, que rabia Youtube Yo soy Thornplay, pero me voy a ponerle por los jajas Yo digo Youtube, pero también por los jajas A ver Típico A ver O A ver Ahora T Indians UtВы Típico Tenda Tengo la El equipo fresco no ha estado fresco. ¿Quienes del equipo fresco? Sí. ¿Quienes eran Jeevere? Y J-Hope. Te enterran las jóvenes. No, no porque los hay robado. Ese es mi equipo, ¿no? Sí. Ni de conchas. O sea, ni de conchas eso es cierto. Ganó Jhin, creo. Por la mano. Otro robo. Otro robo. Vamos. ¿Se puede tirar para atrás? Vale. A ver, a ver, no me he enterado. Sí, vamos a pausar. Pausa. Cuarto juego. Salto de gota. Cada equipo tiene cuatro intentos. Vale. Ellos tienen que hacer la cara que les diga el otro equipo mientras saltan para ganar. Son cosas muy raras, ¿eh? Sí. Dejarán que Suga no juegue ya que a él le asusta este juego. No te cagues, Suga. Por eso tendremos una sensación de la legendaria. O sea, pone cara, Rarita. Vale, vale Tiene que hacer frío allí ahora mismo Está lloviendo encima Oye Cosa seria La gente que no se quiere bañar en la piscina Porque está lloviendo ¿De qué te sirve bañarte en la piscina Si está lloviendo? ¿Por qué no te vas a bañar en una piscina El agua de la lluvia es sucia Pero es agua Ya, pero es sucia De hecho después Después tiene mucho picor también Con el agua de lluvia Con el de piscina flipas Ya, está mezclado con meao Lo que me pone raro es que pongas de excusa Que te estás mojando A mí me gusta lo de irme bañar con el agua de la lluvia Eso es árabe Y el agua de lluvia te enferma, claro Para nada Es la mejor agua que existe A ver, te enferma No, la mejor agua que existe es la que sea de las montañas Sí Y también te puede enfermar Robo Selfies Nunca he sido de selfies ¿Aing? Sí, pero no Es una GoPro de esas chungas, ¿no? Sí, pero no No, no No, no No Yo no entiendo ni qué fuego están haciendo Tiene que poner esa cara cuando está en el aire Ah, claro, ahora se va a inflar Y irá, va a volar Supongo Y voló Qué guapo Yo me me haría en el aire En plan, apuntaría lejos A ver, ojo, que luego está dando la vuelta a ver dónde cae eso luego Sí, si luego te hace headshot no mola mucho, la verdad Bueno, bien, bien hecho, bien hecho ¡Oh, no, 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 no! No 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 Vale, a ver cómo lo hace Jijo Pero si todo lo hacen bien ¿Quién gana? Ah, el que es el puente, tío Ya sabemos Sí, ya sabemos El labrón es Ah, saltan dos del staff ahí Vale, vale Ojalá me dieran a saltar a mi A tomar por culo BTS Me dejan saltar a mi y ya está Me convierto en BTS yo No No El equipo Bueno eso más que alegría parece emoción Salió el álbum de John Travolta Me encanta Dime que no estaría bien Soy yo en la vida Yo hablándole a mi crush Hablando de cruces ¿Qué? Me he rayado tío ¿Qué he hecho ahora? Te lo juro que me he rayado Me he perdido algo ¿Qué cara ha hecho? ¿Vi? Es que se ha caído Lo cancelan Supongo Bien, bien, bien Así, sí Es rival así que no hay respeto Que todo se roban Haren seguro que lo hace bien Oye, la cámara Ah, no hay cámara ya ¿Qué tenía en la boca? Ah, claro, estaba en el agua A la cámara No, no, más de un G-Pro Bueno, no, pero no Solo recuperarán luego Parecía la típica Fernanda de una telenovela mexicana Porque Fernando le dejó Porque Fernando le dejó Luego salta, ¿vale? Este es V, ¿no? Sí Joder, ¿cómo te caías otra vez, chaval? Casi se cae, ¿eh? Sí, sí, sí Hostia, V puede irse volando, ¿eh? Pero muy lejos, ¿eh? Puede ir Falta Jamie, ¿vale? Estos juegos son la hostia, la verdad Me gustaría mucho hacer eso En mi país no podría hacer eso Porque abajo estarían cogadrilos esperándome En plan, sí, ven A ver, que esto es una piscina Esto mismo Ah, lo otro en plan, está como vaya Vaya piscina Hostia, está guapa la piscina Piscina con barcos y todo Piscina olímpica Yo también quiero una piscina así Ya no quisieron llevar cámara por si sucediera lo mismo que G-Hope Ah, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Pero, ¿qué tiene que hacer este? Esto es muy fácil Tiene que hacer con las caras ¿Pero solo ha hecho esto? Blanc Tiene wild scenes Ah, ¿tiene que hacer un fuck you o qué? Ha hecho esto, ¿no? Estaría guapo Estaría guapo Un corazón coreano, vale Un corazón coreano, vale Que yo lo del amor no lo llevo muy bien Cara en blanco Es un lado Viscina Solo que grande Vale A ver, a ver, a ver Esta es muy fácil La enseñaba en Dan, ¿cómo es eso? Es una pistola Ah, vale En Chitana violencia BTS Vaya, vaya Bien Bien Muy bien Yo lo que no entiendo es por qué no le han puesto una cámara en el casco, ¿ya? Allí, ya es campeón Eso es una cara, tío Muy incómodo, tío Me sale con una puta cámara aquí Gini pollas Ya, ya es el último juego Antes Si Tuv's Tiene un equipo Tiene tres Tiene un equipo Sí No ¿No? Jimin Ha venido ¿Si? Entonces Haciendo gente ¿No? Yo no le llamo ¿No? No, yo no le llamo No, yo no le llamo Sí, sí, sí Es peor que me una a ustedes Bueno, buen fichaje No está mal el chaval Bueno, hemos fichado algo Es un trade Nada por Junkok Pero hemos dicho que queríamos a Jimmy Ha venido Junkok De puta madre Junkok, no está mal el chaval Quinto juego, tomando la pelota en agua Muy easy Tienes que volver al punto de inicio con la pelota Habrá tres rondas, el que gane dos gana Easy, sencillo o fácil Equipos y jugadores Equipo Muscat V, Jimin, Suga y Junkok Equipo Fresh, RM, Jin y J-Hope El fichaje al final no ha sido No, no va a jugar, ¿no? El fichaje Creo que no le dejan jugar Ah, vale, vale, vale Ahora sí, el fichaje Ahora es oficial, ¿sabes? Sí Ahora les metemos una paliza J-Hope descansa Vale Bien Me parece bien Bravo 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 Ah, es un circuito. Ahora lo vi es llevar la pelota a lo que le da. Hostia, mal circuito, eh. Sí, sí, está guapísimo. Gente, donadnos 100 mil y hacemos algo parecido. Pero bueno, es que sí. Sí, sí, a mí me gustaría. Vale, a lo mejor no lo hacemos. No, no es tan difícil. Hostia, qué guapo. Desapareció. Esto queda afuera, ¿no? No, no, no. No, no, no. Trampa, tío. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Tienes la persona que tú, tío. Mira, mira. Soy yo, yendo a por mi cruz y... Y plan... Y plan... Y estos son los otros pretendientes que se levantan y van por allá. Un saludo. Tienes la cara. ¿Qué onda? ¡Qué onda! ¡Pardín! ¡Pardín! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pardín! ¡Ya! 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 Estoy en mi casa Toma Por no querer ayudar Vamos Vamos Jin Sí, sí, sí Empújalo No, es de nuestro equipo Junkok No, no la tires tan lejos Animal Tírala No, vale, bien, bien Vamos, esto es rugby ahora Uy, estaría guapísimo un deporte así Yo le haría un spear al que venga por mí El que venga por mí muere Patada frontal Al que hace un plom con el hombro Qué tonto es, tío Es nuestro fichaje, tío Y nos hace esto Se ha marcado un team Warner, tío A ver, a ver Vale Este es vuestro equipo, ¿no? Sí, haremos Pero no del todo Está aquí la pelota Supongo que la tienen que llevar al principio Sí Supongo, no tengo ni puta idea, la verdad A ver, es... Joder, fácil no es Pero podría pasarla Bueno, este man no sé qué hace Pero podría pasarla a este hombre Que este hombre fuera por aquí Y que este venga rápido Bueno, ¿dónde está Jin? Aquí Jin Sí, claro Pues que este le haga un bloqueo Ilegal a este Bueno, bloqueo legal O que le haga un spear Y a tomar por culo jugador Así harem gana Equipo fresh, por favor Fichadme como entrenador Mira, más fácil Este la pasa aquí La pierde, esta la pasa aquí Hemos ganado, ya está Sí A ver, allí está Suga Por eso Suga no es del equipo Ya, el tuyo no Ah, vosotros No, no ganáis Esta, esta es nuestra, tío Lo que pasa es que Jungkook Nuestro fichaje está un poco loco Merele, merele, está llegando Es que ellos no ven lo que ustedes Ya, bueno Esa es la visión de un genio Un genio en momentos difícil Tiene que tener visión Vamos, vamos, harem Cogela, rápido Tío, he visto gente más rápida, eh Agárrala así y corre ¿Qué hace? Tírate al agua Bro, 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 bro Me iré otro y te la va, perfecto Vale Pásala, pásala, rápido Pásala, rápido Allí lo bueno es que le fría a un gordo, tío Gordo para hacer unos bloqueos Mucha tensión, eh Ya he perdido la pelota, tío La tiene ahora, en aún Yo creo que se está muriendo de la risa, eh No, 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 vengas así Con las dos Vamos, Jin Vamos, Jin Vamos, Jin Tú puedes Jin, tú puedes Jin, 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 tírate, tírate Bien, bien, bien La tienes, la tienes ¿Quién sube? Sube, ostia, un soda Vamos, Junkok, ostia, sube Espabila Que nadie te diga lo que no lo puedes hacer Sube no te puede parar, Junkok Haz algo Corre Corre Perfecto No, tío, es que son muy lentos, tío ¿Qué va a hacer ahora? Coge la bola, coge la bola ¿Cómo que se rinde? Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale Ganamos Vale, vale, ya pensaba Con el nervioso de estos chicos, eh Sacami lado chungo Profesor Sarab más vivo que nunca Este juego yo creo que lo ganamos, eh Otra ronda más y para casa El anillo es nuestro Algo se ha quedado ahí La solución es fácil Puñetazo para el que venga a fuerte O si no, Speer Está bien, somos compañeros de trabajo Somos amigos Pero en el juego somos enemigos Mucho malo ha sido los otros, tío No, pero yo lo haría antes los otros Venga, equipo fresh, cumplí en vosotros Sí, sí, que sigan haciendo tontería y nosotros ganamos Vale, va, ahora seriedad, eh Ya vale de chachara, tío No sé, estaría bien que... No, 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 no Sí, para hacer bloqueos Jungo, confía en ti Que tú eres el fichaje, tío Y tienes que ganar algo Es la joven promesa Vamos, chaval, que... Vamos, vamos, chaval Tiene que ganar, coño Ya lo tiene Ya está, ya está de arriba Bien, bien, joder Casi se mata, eh Yo no pasaría desde ahí, la verdad Sí, sí, tira No sé si llega, es una pelota de estas blandas, tío O sea, que de banda llegas Pero sabes estas pelotas que las tiras y con el aire mismo se frenan Es como un globo Sí Tira, tírala lejos Bueno, tampoco muy lejos, chaval Bien, 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 tú puedes, tú puedes, tú puedes Qué bien, Jin Ya lo queo Ya está, esto está ganado Cuidado Cuidado Ay, ostión, tío Vale, espabilad Creo que no hay nadie más del equipo Harem, ¿dónde estás? No has hecho nada aún Va, que se la quitan, se la quitan, se la quitan Vale, vale, vale Vamos, Harem, vamos, Harem Harem y Jin, los dos Vale, vale Junko, tú puedes Perfecto Pásala bien Vale, vale Madre mía Perfecto Que Juego en equipo Juego en equipo Equipo fresh, tía Uf, lo dije Uf, lo dije Aquí no hay robo que valga, hermano Hay robo, tío Por mucho que intenten robar Tremendo robo Los robos resbalaron como Wii Esto sí, a ver Yo iría sin calcetines, eh Calcetines te hacen más Eso es verdad A lo mejor es obligatorio Pero yo no llevaría calcetines Es la gracia de Así les hago oler un poco el pie No, el calcetín mojado también huele como un culo abierto, eh Esos eran nuevos Claro, los míos que tienen agujeros en todos los dedos, pues normal que huelan mal Estos calcetines que ya están duros Buen pichaje hay un poco Y que se pegan a la pared O sea, calcetines, no sé No sé yo, eh, bro De tanto pasear Qué juego, pero hay que no había jugado Sí La última ronda Ah, no, no Ya está Van a comer ramen Bien, bien Guapo, tío El equipo perdeón no se merece comer nada No se merece comer Sí ¿Cómo? Ah, ¿os acordáis de eso? Hacía slatan eso y papá La vaina esa de quitarle la tapa a la botella de una patada ¿Lo hacemos? Había uno brutal, tío De uno que en plan hacía eso Muy gordo No llegaba Y entonces se ponía Se tiraba un pedo Y sacaba la tapa De un pedo Es un poco spoiler Pero es un poco falado Son adelantos Supongo en el siguiente episodio Claro Vale Muy bien No me ha gustado Muy buen episodio El equipo fresh Después ha remontado Sí, el primer episodio Esa es media horita este Hostia Se ha hecho rápido, tío Sí Me ha molado, me ha molado Bien, equipo fresh A tope El mejor equipo Somos los mejores Y el que diga lo contrario Miente Miente Completamente Si os ha gustado la reacción Y queréis apoyar a este humilde canal Por favor suscribiros Mientras más personas seamos Más podremos crecer Y más felices estaremos Espero que estéis bien Vacunaros Muy importante Seguirnos en Instagram Seguirnos en Twitch Voy a acordar que se haya apoyo bien El siguiente episodio Claro Y si no, pues no lo hacemos Lo verán la gente de Twitch Y allí se queda Por eso tenéis que ir a Twitch De una puta vez Sí Porque hay reacciones Que solo hay en Twitch Ahora mismo hay 200 personas Que acaban de ver esta rama Sí, 220 personas Sí Y nada Muchas gracias por vernos Nos vemos en el siguiente vídeo Disfrutad de la vida Disfruten con su familia Y disfruten con BTS Y disfruten con Radio La Tiraera Porque somos los mejores youtubers Radio La Tierra Ya tú sabes Mientras fuman al baile La rompe Le duele un beso Pa' que ya se mone